Me preguntaron por qué soñaba, me preguntaron y contesté Porque mis sueños son vitamina, me animan a apostar por lo que quiero ser Me preguntaron por qué soñaba, me preguntaron y contesté Para creer, para crecer, para crear, para que el alma comience a volar Para apostar, para cambiar, para vibrar, hace falta animarse a soñar Para creer, para crecer, para crear, para que el alma comience a volar Para lograr, para brillar y contagiar, es urgente ponerse a bailar Me preguntaron por qué soñaba, me preguntaron y contesté Porque soñando puedo ver lejos, mucho más que lo que mis ojos pueden ver Me preguntaron por qué soñaba, me preguntaron y contesté Para creer, para crecer, para crear, para que el alma comience a volar Para apostar, para cambiar, para vibrar, hace falta animarse a soñar Para creer, para crecer, para crecer, para crear, para que el alma comience a volar Para lograr, para brillar y contagiar, es urgente ponerse a bailar Mientras me quede una sola gota de sangre adentro del corazón Voy a gritar, esta pasión Y cuando envía la vida, venga a avisarme que el tiempo terminó Quiero volar y ser canción Para creer, para crecer, para crear, para que el alma comience a volar Para apostar, para cambiar, para vibrar, hace falta animarse a soñar Para creer, para crecer, para crear, para que el alma comience a volar Para lograr, para brillar y contagiar, es urgente ponerse a bailar Para creer, para crecer, para crear, para que el alma comience a volar Para lograr, para brillar y contagiar, es urgente ponerse a bailar Para creer, para crecer, para crear, para que el alma comience a volar Para lograr, para brillar y contagiar, es urgente ponerse a bailar Me preguntarán Me preguntarán Y contesté Y contesté Y contesté Y contesté